Bien, Lagarto, para hacerle una invitación que se va a realizar aquí en la tarde del Obispo Mercadillo, usted se va a preguntar si yo le digo Hoponopono. ¿Qué cosa? Se une Hoponopono. Seguramente usted diga lo mismo qué cosa, como yo. Hoponopono, Hoponopono. Entonces, Hoponopono, le vamos a preguntar a Adriana de qué se trata este evento tan particular que se va a llevar a cargo esta tarde. Hoponopono. Exactamente, hola Caro, bien. Hola, Lagarto. Bueno, acá estamos muy entusiasmadas compartiendo esta técnica maravillosa, que pertenece a los indios hawaianos. Es una técnica de sanación. A través de ella nosotros vamos entendiendo, primero con la mente y luego tenemos que comprender con el corazón, qué es verdaderamente amar. Porque lo único que nos va a sanar y lo único que nos va a llevar hacia adelante, siempre hacia adelante con mayúsculas, es el amor. Y cuando uno sabe amar, sabe perdonar. Y si no perdonamos y no nos perdonamos a nosotros mismos, no hay sanación posible. O sea, que Hoponopono es una enseñanza que nos ayuda a esto, a entender y a vivir el amor, a poder trabajar con el perdón. A todos los días decirle al otro, lo siento, te amo, perdóname, gracias. Bueno, una técnica muy interesante, Lagarto, que se va a llevar a cargo María del Carmen, hoy por la tarde del Obispo Mercadillo, ¿no? Así es. Hoy a las 5 de la tarde invitamos a todas las personas que quieran realmente saber de qué se trata esto. Un arte muy antiguo de sanación, perdón y transmutación. Muy fácil para que lo podamos practicar permanentemente. Hoy a las 5 de la tarde, además de que también durante mucho tiempo, lo damos todos los meses en Invierte en Ti. Nosotras hace 6 años con Adriana que estamos difundiendo esta maravillosa técnica. Los esperamos. Gracias. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Entonces, a la tarde, Hoponopono, Lagarto y el Obispo Mercadillo. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Gracias.